¿Y porque tienes mucho dinero? Bueno, no tanto como tú, porque mi sueño en la vida es ser un millonario de izquierdas como tú. Hombre, no se ha jodido. Es la mejor posición del mundo. Pero ahora mismo todavía me queda un poquito. ¿Cuántos libros has vendido en total? Llevar la cuenta en total. Entre 6 y 7 millones. El número exacto es difícil. Espera un momento, Juan, con mejora. Entre 6 y 7 millones de libros vendidos. Vamos a echar la cuenta por lo bajo. Un euro por libro. Tienes 7 millones de euros, tronco. Pues habrá gastado. Pero hay que hacer... No, es que la cuenta no es así. O sea, tú cuentas un euro por libro y luego quitas el 10% de tu agente en España más el 20% de tu agente internacional menos el 53% de Hacienda. El 53% es el tramo más alto por algo. Claro. Entonces, bueno, pues hay una serie de... Es lo malo que tiene ese... 3 millones de euros. Esa es la apuesta de Víctor. Es lo malo que tiene y lo hay que vivir. Y pagar hipotecas. Y tú tienes muchos gastos, es verdad. La pensión de mi exmujer. Hay una serie de cosas que... Y los vicios que tienes, Juan. Y los vicios, los vicios.